yo tu me llamo cuanto quieres tu me llamo cuanto quieres Tú me llamas cuando quieres. 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 Después de la disco, me llamas pa' qué ven. Porque yo te hago un musa que no paga ni tuve. Quizás te lo da todo, pero no me da mis pies. Por eso le doy un pie. Los huevos de poder. Quieres en el Chicago. Vamos, vamos y no. Tú lo quitando, quitando la mano. Lo que es Cristiano. Ayer voy a poner en los ojos. Dile que conmigo tú te crees. Que lo que está bajo lo voy a querer. Yo te doy todo lo que tú quieres. Tú sigues con él porque te puse. Yo sé que tienes magia. Yo lo que byreo ici. Tú me llamas cuando quieres. Tú me llamas cuando quieres Tú me llamas cuando quieres Tú me llamas cuando quieres